Déjame regresar a la contienda. Sí, nos aventamos. Sí, pero está sabroso, porque eso es también la Ciudad de México. Es un arco iris, es un rompecabezas, estamos de todos lados. Yo soy sonorense, lo mismo me encuentro con un poblano que con un veracruzano. Y mi sueño, perdón que te intercone nada de hablar, mi sueño es interconectar una vez más a la Ciudad de México, con el puerto de Veracruz, con Acapulco, con Guerrero, con el gran puerto de Acapulco, con Jalisco, con Aguascalientes. Eso sería, digo, no estoy hablando de propuestas, pero ese sería mi gran sueño. Interconectar la Ciudad de México de una manera ferroviaria, reactivar una gran estación ferroviaria sería mi gran sueño.